Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. En Nicaragua, después de que se terminó la guerra en los años 90 y que comenzó una transición hacia la paz, ha caminado bastante en el orden de recuperar la economía, la macroeconomía, la base material y una serie de progresos evidentes. Y que este gobierno los ha multiplicado en la rama energética, en la electrificación de todo el país, carreteros. Su dualidad al referirse al régimen de su hermano, Daniel Ortega, lo hacen ver como sospechoso. Humberto Ortega Saavedra, el hermano menor del dictador de Nicaragua, se encuentra en el ojo de la controversia política en el país. Esto ha sido a costa de una enorme polarización política, que esa no ha avanzado nada, y al contrario, se ha empeorado a partir de la crisis del 2018. Sus recientes declaraciones al medio de comunicación Infobae, en las que afirmó que una vez falte Daniel Ortega, el FSLN tiene difícil una sucesión porque no hay nadie para el relevo y que el ejército de Nicaragua tendría que tomar las riendas del país mientras no se celebra en elecciones, le han sacado ronchas al Ejecutivo. Bueno, no al Ejecutivo, a su cuñada Rosario Murillo, a quien le mostró un total y absoluto desprecio. Yo creo que la única manera de seguir recibiendo fondos es a través de resolver el problema político, no hay otro. Porque los aliados del gobierno de Nicaragua, que tiene el gobierno, China o Rusia, no están actualmente, aún y cuando lo quisieran, en las posibilidades de desembolso y de apoyo que Nicaragua requiere. El jefe del ejército sandinista en los años 80 dijo sin medias tintas que la institución militar, bajo el mando del general Julio César Avilés, en el 2018 fue cómplice de los asesinatos cometidos por el Estado en el marco de las protestas sociales. Al no desarmar a los paramilitares, quedó evidenciado su apoyo a la represión. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Humberto Ortega, de 77 años, reconoció que el gobierno de su hermano y su cuñada es un régimen autoritario, dictatorial, personalista y verticalista. Pero a la vez dijo que el tirano, su hermano, es un líder insustituible y el sostén del partido rojinegro, fundado como un movimiento guerrillero rebelde contra la otra dictadura, la de Anastasio Somoza. Por eso, dice Humberto, su hermano Daniel es quien tiene la fortaleza y con su ausencia el sandinismo quedaría enterrado como fuerza política. No hay nadie, dice, e insiste en el término nadie, que pueda sustituirlo, ni en el partido ni en su familia. Es decir, ese nadie es, en realidad, Rosario Murillo o cualquiera de su pandilla de hijos. Además, Humberto, quien es evaluado como un personaje oscuro que tira la piedra y esconde la mano, denunció que hay planes para matarlo. Sus palabras causan dudas entre los nicaragüenses porque sobre el pasado del exmilitar pesan muertos, masacres, accidentes fabricados y conspiraciones. O sea, quienes intentaran actuar contra él sabrían que no van contra un novato en esos menesteres. Sí, es cierto. Fue en diciembre, el 23 de diciembre, y fue a raíz de que yo tuve un problema de insuficiencia cardíaca, que yo tengo esos padecimientos, pues. Y entonces, a raíz de eso, me visitó. Teníamos bastante tiempo de no vernos personalmente, bastantes años, aunque siempre, pues, hemos tenido comunicación. Humberto Ortega, un millonario que cuenta con negocios e inversiones y que se pasea con su dinero entre Costa Rica y Nicaragua, fue allanado. Lo despojaron de celulares y computadoras y lo citaron a una entrevista en Plaza del Sol con el ministro en temas de seguridad, Horacio Rocha. Para algunos opositores, la situación de Humberto es el reflejo de que en Nicaragua nadie está a salvo, pero otros no asumen al hermano del caudillo sandinista como víctima ni como preso político. Es más, algunos consideran que detrás de sus palabras hay un trasfondo hablado y que la figura del empresario sandinista solo está siendo usada para causar más temor entre la población. Es una forma de decir que ni el parentesco te protege de estar en la mira del régimen. Así que, cuidadito para cualquiera. Él sabe, pues, perfectamente, tanto en mis pláticas privadas que he tenido siempre, como en mis documentos públicos que yo he estado abogando siempre, pues, por la libertad de los presos políticos. Eso ya él lo tiene bien claro. En las últimas semanas, Humberto habló a través de un artículo de opinión sobre una posible operación quirúrgica relámpago de Estados Unidos para deshacerse de Ortega, sin dejar de insistir en la necesidad de la cohabitación que pondría un borrón y cuenta nueva a los crímenes de lesa humanidad dirigidos por su hermano Daniel y por su cuñada Rosario, así como por sus operadores políticos y toda su banda de criminales. Este martes, como parte de la embestida para controlar a Humberto Ortega, el gobierno de su hermano y su cuñada le instalaron una clínica en su casa para que, según dicen en un comunicado oficial, vigilarlo permanentemente por sus afectaciones coronarias. El comunicado está firmado por el Ministerio de Salud y también por la policía. O sea, está atendido y estable, pero preso. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Humberto Ortega preso en su casa bajo vigilancia médica y policial. Este martes analizamos su situación, su última entrevista ofrecida a Infobae y las consecuencias que le estarían acarreando sus expresiones de desprecio hacia su cuñada Rosario Murillo y a sus sobrinos, de quienes dijo no tienen ni liderazgo ni el acumulado de una lucha política dentro del partido sandinista como para sustituir a Daniel Ortega. De unos intercambios que, lógicamente, a la vez de intercambios se está dialogando y se llevó a un acuerdo muy específico sobre el modo jopidante de liberar estos presos. Humberto Ortega Saavedra, el general que se creía intocable por ser hermano del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, aparentemente estaría engrosando la lista de rehenes del régimen sandinista. Todas las decisiones que el gobierno tiene son soberanas del gobierno. Por ejemplo, cuando yo he conversado con Daniel en diferentes coyunturas problemáticas desde la época de Reagan hasta el 2018, cuando la crisis, que conversamos en esa situación dramática, yo opinaba. Pero la decisión soberana, ¿quién la tomaba? El presidente de la república. El exjefe del ejército en la década de los 80 dijo en una entrevista reciente con Infobae que no se considera enemigo del régimen Ortega Murillo ni de la oposición, pero se refirió al gobierno de su hermano con términos que no cayeron en gracia en el Carmen. En definitiva, él escucha y él decide qué cosas de las que escucha las tome en cuenta o no las tome en cuenta. Por tanto, su decisión es soberana. Humberto ha puesto en tela de dudas que haya un elegido para suceder a Daniel Ortega. Dijo que es muy difícil que haya una continuidad del grupo de poder inmediato porque la misma tendencia autoritaria, personalista, verticalista de mandar ha castrado las correas de transmisión del partido. Que aquí en Nicaragua gobierne el pueblo nicaragüense y no los gobiernos europeos. Humberto, quien aseguró que padece una afectación cardíaca, afirmó que el FSLN actualmente no tiene repuesto e indicó que la cúpula del poder la conforman solo los que sangran al Estado con beneficios directos, es decir, que sin plata y sin la corrupción no estarían parasitando en el gobierno. Yo sí no consigo que esta decisión haya pasado sin haber habido un acuerdo con el embajador norteamericano de Nicaragua y el Departamento de Estado para poder llevar la realidad semejante, paso trascendente. De la lista de sucesión hasta descartó tajantemente a su cuñada, Rosario Murillo, la copresidenta que maneja con mano de hierro Nicaragua. Sin Daniel no hay nadie, es el único líder histórico sostuvo, eliminando al mismo Laureano Ortega, el supuesto ungido para asumir la silla presidencial por medio de un régimen dinástico. Nosotros apreciamos la disposición y voluntad de la República Popular de China de restablecer las relaciones con Nicaragua y haberlo hecho, el acto histórico de hacerlo. Esas palabras al parecer le agrearon los almuerzos a una familia entera. Humberto se desbocó dos veces en la última semana. La primera fue a través de un artículo de opinión publicado en el diario La Prensa en el que habló de una posible operación quirúrgica relámpago de Estados Unidos contra Ortega, que fue interpretada como una eventual maniobra militar al estilo noriega en la invasión de Panamá de 1989. Más tarde, Humberto dio una entrevista al medio argentino Infobae, en el que no dejó dudas de su desprecio contra Rosario Murillo y donde también culpó al ejército como responsable de crímenes durante la crisis de 2018 por permitir a los paramilitares. Un día después de sus polémicas declaraciones, fue cercado por policías, despojado de celulares y computadoras. Además, fue citado a entrevistas en la sede central de la policía, donde hablaría con Horacio Rocha, el poder real en la institución represiva. Pero lo más llamativo llegó este martes, cuando a través de un comunicado, la policía y el MINSA, instituciones supeditadas a la dictadura, anunciaron una supuesta atención médica al hermano menor de Daniel Ortega por los padecimientos cardíacos que sufre. El parte oficial afirma que el hermano del dictador está estable, pero aún así, una unidad de atención especializada se instaló en su vivienda para cuidarle las dolencias, un disfraz de la casa por cárcel que se le impuso. Así lo valora el abogado y opositor Héctor Mayrena y la activista política y excarcelada política, Irlanda Jerez. Me parece que ese comunicado es un intento fallido de explicar lo que pasó, pero obviamente no es la verdad. Es un intento por calmar las preocupaciones, las especulaciones que esta situación ha generado. Y, pues, francamente me parece casi una burla, pues, a la opinión pública. Este pleito familiar que acontece en estos momentos sobre la supuesta persecución hacia Humberto Ortega, lo tiene en casa por cárcel, con una unidad médica dispuesta hacia él, porque es un paciente coronario y un hombre de 77 años y todas las enfermedades propias de la edad. Ninguno de los presos políticos de Nicaragua, yo que he estado en las cárceles y que las conozco desde el Chipote hasta la Esperanza, gozamos de un médico. Muchos de nosotros nos enfermamos de tos, de gripe, de alergias, de herpes, de enfermedades internas y externas y nos negaron siempre la atención médica. Fuimos llevados por golpes, torturas, sometidos día y noche en las cárceles del Chipote y en las cárceles de la Esperanza. El hermano del dictador, como lo he dicho, goza de inmunidad e impunidad. Es inviolable. Lo tiene en casa por cárcel, bien cuidado y bien resguardado, según ellos por la policía y además con un alto séquito de médicos por su salud. No es un perseguido político, no es un preso político. La tormenta política aumenta por la desconfianza que genera la persona de Humberto Ortega. Su pasado criminal lo persigue y no descartan una confabulación con su propio hermano para aumentar la idea de persecución política. Dice el genocida de Humberto Ortega porque también es criminal, tiene sobre sus hombros miles de muertos que tendría que pagar algún día por esa responsabilidad. pero habla de que Ortega no puede hacer lo que ni los Somoza pudieron hacer en cuanto a traspasar el poder del papá a los hijos o a la esposa. Obviamente él, como bien lo dijiste al inicio del programa, él no hace referencia ni a la esposa ni a los hijos, pero es entendible que él se está refiriendo a esa transición dinástica. Una sucesión dinástica, porque por la historia estamos claros que sí se ha podido hacer y que ese es el objetivo de Daniel Ortega, esa sucesión dinástica. Lo que pasa es que esa sucesión dinástica es un gran riesgo, es un enorme riesgo para los intereses económicos de Humberto Ortega, pero además de los intereses económicos de Humberto Ortega, para los intereses económicos de muchos socios de Humberto Ortega. Humberto Ortega Saavedra es un personaje nefasto de nuestra historia nicaragüense. Un hombre que ha cometido crímenes de lesa humanidad durante décadas. Un hombre que ha estado al mando del ejército sandinista por más o por casi 16 años, siendo el general en mayor tiempo al mando de este ejército, desde el 79 hasta el 95. Un hombre que sus crímenes se cuentan por miles, que todos los cementerios de Nicaragua están enterradas víctimas, que en las montañas, en las pozas comunes, en lugares olvidados, dejó víctimas. Un hombre que ha cometido crímenes como el del asesinato contra un joven de 16 años, Jim Paul Jennings, que hasta hoy está en la completa impunidad. El asesinato de Enrique Bermúdez 380 y la persecución y asesinato contra todos los altos mandos de la resistencia nicaragüense. Humberto Ortega ha gozado de inmunidad e impunidad total. Es un funesto personaje al que se le han dispensado todos los crímenes que ha cometido. Que la justicia de Nicaragua ni la justicia universal le ha alcanzado. Ha sido un personaje inviolable, intocable, el cual ha gozado y ha vivido con todos sus crímenes, con todo lo que ha robado, involucrado en el narcotráfico, en negocios ilícitos. Y ahí ha estado tranquilamente no solo en Nicaragua, sino ha vivido en otros países. Humberto Ortega advirtió que él no cuenta con la protección de su hermano. Descarta que el dictador intente desaparecerlo. Es incapaz de personalmente actuar como asesino, y mucho menos contra un hermano suyo, dijo. Pero afirmó que sí hay gente que está en ese círculo que quisiera hacerlo. Te pueden envenenar, te pueden dejar ir un furgón en la carretera, sostuvo. En su entrevista también lanzó varias toneladas de tierra contra el ejército. Es el primer exgeneral militar que acusa públicamente a la institución armada por la represión contra la población civil durante la crisis de 2018. Las declaraciones de Humberto Ortega, él las hace ejerciendo un derecho que tenemos los nicaragüenses, y es el derecho a la libre expresión. Pero como en Nicaragua el derecho a la libre expresión está conculcado, reaccionan de esta manera. Porque en Nicaragua establece el derecho a la libre expresión. Hay tantos periodistas en el exilio, tantos políticos que han estado presos, y que además sufrimos el exilio. Y estas declaraciones de Humberto Ortega particularmente le fueron incómodas a la dictadura, a Rosario Murillo, por algunas razones que voy a mencionar ahora. Primero Humberto pone sobre la mesa el tema de la sucesión. Y dice claramente que Daniel Ortega pues tiene un horizonte limitado, en el que pueda darse su ausencia, su incapacidad. No dice incapacidad, pero dice su ausencia del poder. Y que ante ese escenario no hay relevo. No hay un sucesor que tenga el apoyo, el reconocimiento, ni de las propias bases del orteguismo, ni de las instituciones del Estado. Quienes conocen a Humberto confirman que siempre ha mantenido una relación tensa con Rosario Murillo, a la que nunca le ha guardado respeto, ni la ha ubicado como un personaje clave, ni representativo dentro del FSLN. Todavía hay sus cuatro vendepatrias afuera o adentro. Y nosotros sabemos que el pueblo de Nicaragua rechaza absolutamente esas conductas que no son propias de los nicaragüenses. Al volver Humberto Ortega, una víctima o un victimario. Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Humberto Ortega en sus declaraciones intentó lavarle la cara a su hermano y se negó a llamarlo asesino. ¿Qué dicen los opositores ahora que el hermano del tirano sandinista está bajo candado en su propia casa? ¿Es una víctima o un victimario? Es un victimario que le debe a este pueblo nicaragüense todo el dolor y el sufrimiento que hoy también nosotros estamos viviendo. Que le debía madre desde la década de los 80 que le arrebató a sus hijos. Que fue partícipe en la Navidad Roja de la costa Caribe. Y tantos miles de crímenes que nosotros los nicaragüenses sabemos contar. Que si bien es cierto la justicia no le ha alcanzado, esperamos que más temprano que tarde paguen los criminales. Humberto Ortega representa todo lo que nosotros los nicaragüenses de bien, los que luchamos por las libertades y los derechos y la justicia nos oponemos. Él representa la impunidad, el perdón y el olvido. La cohabitación con asesinos. Él representa el mal, la oscuridad, el retroceso, la miseria, el saqueo, el robo, las confiscaciones, la persecución a toda voz opositora. Eso es lo que representa Humberto Ortega. Él es un criminal que tiene un pleito familiar en este momento. Y que ha pretendido vender, yo no sé a quién o quién será el que se deje comprar alguna de sus escritos porque él no tiene ninguna solución posible para este pueblo de bien. Pero ha querido vender que la única solución en Nicaragua es un perdón y olvido, una cohabitación con asesinos y que el sandinismo continúe. Yo quiero decirle al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional de que nosotros los nicaragüenses de bien luchamos por una Nicaragua próspera, en libertad, en justicia, en democracia y que estos personajes nefastos, funestos, fatales, representan solo el retroceso de nuestro país. Y que les digo, hermanos, como bien está escrito, a los demonios no hay que creerles ni aunque digan la verdad. Después de haber una percepción popular de que como el jefe del ejército, ante esta coyuntura, pueda generar una implosión dentro de las estructuras militares y que pueda esto provocar una medida drástica de los militares para poder, digamos, retomar el rumbo a Nicaragua y salir de la dictadura Ortega Murillo. Yo no lo veo muy probable porque ya en el pasado hemos visto a otros ex generales del ejército, obviamente no Humberto Ortega como el general que hizo la transición, pero sí otros que le sucedieron a Humberto Ortega que han sido directamente afectados por la dictadura Ortega Murillo. Detrás de ese telón del caso de Humberto Ortega hay una certeza. Los Ortega Murillo quieren mandar un mensaje de sembrar más miedo bajo la idea que nadie está a salvo y que ni los vínculos de sangre valen si alguien se atreve a desafiarlos. Y lo segundo que hace Humberto Ortega es caracterizar que hay un régimen autocrático en Nicaragua y al mismo tiempo responsabiliza al ejército por no haber cumplido su deber constitucional de no permitir grupos armados al margen de la ley. Entonces ahí hay un emplazamiento al ejército. De tal forma que estas reacciones lo que reflejan es la intolerancia de la dictadura de los Ortega Murillo contra cualquier declaración que les incomode, más viviendo en este caso de quien viene. El mensaje es que aquí no hay libertad de expresión. Pero por otra parte yo quiero decir que esta situación lo que hace es evidenciar que hay una profundización de la crisis dentro del orteguismo, de las contradicciones, de la purga para garantizarse Murillo y la Oriana Ortega ser los sucesores. Vamos a ver en qué para, porque Humberto Ortega no es una personalidad de Nicaragua. Fue nada menos y nada más que uno de los comandantes de la revolución de los 80 y ex jefe del ejército. El ex militar que cuenta con seguridad privada conformada hasta por algunos retirados del ejército estará bajo vigilancia, encerrado en su casa y sin celular ni computadora, donde pueda escribir otro artículo de opinión o dar otra entrevista. Está por verse cómo avanza la afectación cardíaca que padece, si de verdad le cuidan la vida o si lo dejan correr con la misma suerte del fallecido general Hugo Torres, que murió en manos de la policía, sin importar que fue él precisamente quien le salvó la vida en dos ocasiones, a Daniel Ortega. La primera, en 1974, cuando se tomó la casa del ministro Chema Castillo. Y la segunda, en 1978, durante la toma del Palacio Nacional de los Diputados Somocistas, para liberar a quien 44 años después se convertiría en su verdugo. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.